Música No la consolo su sueño, yo la vengo a consolar Porque a ti se irá a ti, a ti no la puede olvidar Su madre va a estar diciendo que a traición me ha de matar Su enemigo a los socios toca apuestar su enemigo Tu marido ya nosotras, tú vas a ser mi mujer Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!